De parte del Frente Nacional de Bandas Rebeldes, de la República de Luzulia y todo el Estado Nacional, les vamos a dar las gracias por el apoyo, por el entusiasmo, en ningún momento bajaron el ánimo, en ningún momento bajaron el espíritu de la juventud que todos pertenecen y que todos tienen. Y nos estamos emanando uno a otro. Esto es lo bonito de estos encuentros, más allá de cumplir un protocolo, es en verdad la alegría que podemos nosotros transmitir mediante estos encuentros musicales. Siempre tenemos que ver que esto se siga repitiendo, que se siga sumando más personas, más colectivos, más alumnos liceístas y cultura y talentos, por supuesto. Muchas gracias de parte del Frente. Ya sabemos que nos vamos a acercar al encuentro total que va a ser el día 7 del mes de junio. Y nos vamos a ver todos, ya saben que son los 10 liceos del municipio de Maracaibo. Y luego para el día 14 de junio, la final. Esto les sirvió de manera de un cuento para primero romper el nervio, se dan cuenta que es algo que no es del otro mundo, sin embargo ustedes tienen que expresar de manera natural su talento. Entonces por parte del Frente Nacional siempre les vamos a dar gracias. Y ustedes forman parte de esto. ¿Ok? Vamos a decirlo uno, dos y tres. ¡Frente Nacional y Basta Serventes! ¡Tú, favor, papá, ser esto! ¡Bravo! ¡Bel Feliz cumpleaños! Uno de los niños, mira, talentosos, que ha estado soportado por la lectura. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti, cumpleaños también, cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti, cumpleaños feliz.